Buenas tardes Chicos, hoy les vamos a hacer un pargueto a la parrilla Igual unas verduritas para acompañarlo Comida sana, pero no quiere decir que no sea muy rica Empezamos haciendo un chimichurso Para eso, yo tengo el procesador Pero si usted tiene licuador en la casa, es igual de fácil Cuando termina, solo lo lava y vuelve a usarlo para lo que quiera Ajo Aceitito de oliva Perejil Albahaca Las hojitas de la albahaca Y la piel del chile panameño Porque no queremos Que nos pique mucho Sino que nos dé el toque caribeño Y ya Conseguimos más o menos lo que queríamos Lo vamos a mezclar en esto Que es cítrico, escarambola Y jugo de naranja Para hacer la combinación Para darle ese Como dip Sería Para que no se nos seque en la parrilla del pargueto Y no pierda Eso que queremos que al final salga Tostado por fuera Pero jugosito por dentro Ok Ahora mezclamos todo Para que se haga Esa salsita que uno quiere Para que mantenga el jugo De este fish Que vamos a pasar aquí Al quirófano Vamos a pasar este pargueto acá Y le vamos a hacer unos cortes Que lleguen al espinazo Para que se pueda cocinar De manera más fácil En esta parrilla que tenemos Previamente calentada ahí Solo las brasas ojalá Para que nos dé el fuego correcto Y no se nos queme Ni se nos seque Ok Le metemos aquí adentro Y la mezcla esta Yo les recomiendo siempre Si sal En que más gruesa la sal mejor Pimienta Y con eso ya le hicimos mucho Un poco de aceite aquí Para que no se nos pegue Y además Muy importante Pero si usted no tiene esto en la casa Puede usar un pedazo de ceas O algo de metal Algo que sea un aislante Para que la piel de este pargo No se le quede Aderido a la parrilla Porque además de que le va a quitar Lo sabroso que es la piel Le va a quitar un poco el look Entonces el plato al final queda medio Y ustedes saben que la comida Es como todo Entra por la vista Ok Ven el fuego Aquí Ok Bueno Mientras dejamos el palguito ahí Que empiece a A cocerse Vamos a inverternos por acá Unos pinchitos de vegetales A veces en la cocina Es como jugar un rato Entonces El vegetal que a usted le guste O que tenga a mano Siempre en la casa Por ejemplo yo Esta berenjena Le he hecho sal antes Y ya más o menos Le quita ese sabor amargo Lo partimos en cubitos Zucchini también En cubitos igual Manzana Esa ya es Al gusto Y la he invertido Y usted Aparte de que queda muy lindo Es muy sano Y acompaña bien con el palguito Hay tomatitos Cebolla Todo se puede hacer a la parrilla Elote Zanahoria Todo el mundo hace parrilla Con carne normalmente Ahora podemos hacer una con marisco Un sábado en la tarde En su casa Y sorprende a la gente Con algo diferente Ok Le pasamos igual El toque del aceite Para que funcione aislante Que no se los pegue De una vez Y le vamos dando vuelta al parvo Ahí vemos como se va obrando Como va cocinándose por dentro Agarrando el color que queremos Y le mandamos otro Otro brochazo De la mezcla Vean Ah Si o no señores Muy bien Lo despegamos de ambos lados Primero Caran Lo metemos acá Ok Bien Vamos Bueno Ya sacamos el fish Y ahora Le ponemos los pinchitos Como les digo Cualquier sabadito Cualquier día de parrilla Algo diferente Casi todos estos ingredientes Se encuentran en la refri De nosotros Y a veces ni nos damos cuenta Uno entra ahí Oh que verduras hay Se divierten un poco Y hacen comida Rica Sana Y diferente En una parrillada De cualquier fin de semana Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.